Muy buenas tardes, Parlen de Sport, estamos hoy en el Parque Central Nuevo de Mataró con el Campeonato de Cataluña de Selecciones y estamos de provincias. Estamos con nuestro amigo Abraham. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, ahora parece que la mano fría, ya viene la humedad, pero bien, la verdad es que bien. Estamos aquí viendo a los mejores jugadores de petanca que tenemos en Cataluña y la verdad es que aquí pues con todos vosotros y con Raúl y Julio. Abraham, primero vamos por partes, ¿cómo te empezó esto de las bolas? Bueno, esto de las bolas viene de familia. Mi padre fue el primero que empezó a jugar y luego yo y mi hermano pequeño empezamos a jugar por inercia. Esto es una tradición familiar. A partir de los 6, 7, 8, 9 años ya estábamos ahí dándole a las bolas. ¿Tienes sangre ya de petanca? Sí, somos petanqueros. De venas, sí, sí, sí. Abraham, ¿cómo ves el mundo de la petanca? Bueno, hay mucha afición, hay muchas ganas. Lo que pasa es que la gente que está en la parte de arriba, pues supongo que pasa como con todos los deportes, ¿no? Que hay una mafia ahí, inquistada ahí, entonces no hay manera de hacer cosas, ¿no? Pasa con el fútbol, pasa con todo. O sea, no es que solo la petanca, ¿no? Nosotros tenemos un presidente que lleva ahí toda la vida, entonces es muy difícil. Esto es como la película del padrino, ¿sabes? Cuesta mucho sacarlo de ahí, ¿sabes? Pero bueno, esperemos ahora dentro de poco hacer las elecciones otra vez y a ver si sale una alternativa para que podamos hacer otro tipo de cosas. Porque está celebrando el campeonato ahora mismo aquí, se está haciendo de noche, ya veremos las luces. Entonces, no hay sillas, no hay vallas, pues bueno. Ahora, lo que sí nos estamos dando cuenta, tanto Julio como yo, mucha gente joven, mujeres, ole, ¿eh? Bueno, está el apartado de juveniles, está luego también el apartado de mujeres y luego está el apartado de seniors o de hombres, ¿no? Claro que hay muchísima afición a las bolas. El problema es que, cuando dice la gente petanca, es como, ah, los abuelos. No, los abuelos no. De hecho, el otro día estaba viendo la tele y hacían la coña, ¿no? Ah, si no, van a jugar a la petanca como los abuelos. Claro, la gente de la petanca, cuando escucha esas cosas, bueno, se enerva, ¿no? Lo siguiente, porque no es así, ¿no? Tú estás acostumbrado a ver la petanca aquí en el parque, los cuatro abuelos, y si fueras un campeonato, pues verías lo que tienes que ver como hoy, ¿no? Si te estás fijando tú y Julio hoy, estáis viendo aquí a toda esta gente y mayores pocos. Lo que sí que es cierto es que la petanca es un deporte que a la gente mayor le aporta un montón de cosas positivas, ¿no? Desde que tienes que razonar, desde que tienes que estar muy, ¿cómo se diría yo?, muy concentrado en jugar, luego te agachas, luego, o sea, tiene una serie de beneficios la petanca para la gente mayor, ¿no? ¿A título individual? ¿Qué? ¿Campeonatos? ¿Torneos? Yo, una vez que empecé a jugar a las bolas y en el año 95 quedamos campeones de Cataluña con mi padre, pues para mí ya fue lo más, y entonces lo abandoné, digásemoslo, lo dejé de lado, porque para mí era lo más grande que había, ¿no?, poder, imagínate, con tu padre, a ni menos, ¿no? Hasta hace tres, cuatro años, que, pues bueno, tenía la empresa, la mujer y todas estas cosas, todo se giró y, bueno, volví a las bolas, que era una cosa que tenía pendiente, la verdad. Y, bueno, y estas que se sales, la página que tienes, ¿no? Comenta algo. Bueno, estaba ya ahora pensando cuando... la primera vez que estuvimos con vosotros, con Mateo. Mateo, guapo, un abrazo. Ahora no me acuerdo cuándo fuimos allí. ¿Cuántos seguidores éramos? Eh, no sé si... a ver, a ver... 500 puede ser, 600 más o menos. ¿Qué, qué, qué...? Eso fue en... ¿Qué mes fue? ¿Qué mes fue? Mayo, ¿no, verdad? Mayo. De este año. Febrero, marzo, abril, mayo. Junio, julio, agosto, septiembre... Hostia, podríamos estar alrededor de... casi llegando a los 2.000, ¿no? No estaba la gorra, ¿no? No os presenté la gorra. No. Sí, y nos regalaste unas súper gafas ultravioleta. Lo digo porque tengo que fijar por estos detalles, si no, no... Cuando fuimos a ver, éramos menos de 2.000, ¿vale? Porque la gorra de los 2.000 la sacamos para la ciudad de Barcelona, ¿eh? Que pone 2.000 de seguidores, y esta gorra nos la di. Y nos la pude dar... os daría la antigua, en todo caso. No, solamente 10 de estas... Gafas solo de esta. Eh, cuidado. Ah, y una camiseta que la sorteemos cuando estábamos en nuestros tiempos radiofónicos. Ahora, ¿sabes? Estamos en... ¡Youtuber! Es que esto de las redes sociales, y bien que hacéis... No, mira, yo diría, cuando fuimos a ver éramos menos de 2.000. Ahora estamos a punto de alcanzar la cifra bonita de 3.000. Estamos en, quiero recordar, en 2.800 y pico, casi 2.900. Así que, pero bueno, también es cierto que hemos pegado un... Un buen tute a la página, sobre todo en verano. Nos hemos movilizado muchísimo. Hemos estado en Alicante, al final fuimos a Madrid. Luego nos hemos ido a Francia, hemos estado de Milló, en Barcares... La verdad es que no hemos parado. Esa es la... Y live, en directo, ¿eh? Como hace un ratito que estábamos retransmitiendo en directo en la página Jugadores de Casa. Live, en live, en live. Y con sus seguidores, y preguntando, y tal y cual. Abraham, ¿qué más quieres que nos contarnos en el mundo de la petanca? ¿Cómo va en Mataró, por ejemplo, en el mundo de la petanca? ¿El mundo de la petanca, Mataró? Bueno, en Mataró tenéis unos cuantos clubes. Y de hecho hay uno que en su momento estaba en los mejores jugadores. Que es el club petanca en la esplanada. O sea, cuidado. Teníais lo mejor de lo mejorcito. Lo que pasa es que esto va por épocas, ¿no? Pero bueno, en 2018, si todo va bien... Nosotros hacemos el segundo Open de la página Jugadores de Casa. Y hay tres ciudades que lo pueden albergar, ¿no? Una es Barcelona, la otra es Tarrasa y la otra es Mataró. Así que, Mataró, si tenéis la opción de que seáis la población para hacer nuestro segundo Open de la página Jugadores de Casa, tendríais la opción de ver a los mejores jugadores, no solo de Cataluña, sino también de fuera, ¿no? El año pasado nos plantamos en más de tres jugadores, público y tal. Estaríamos hablando de más de 1.500 personas, ¿no? Entonces esperemos que la candidatura de Mataró para el 2018 pueda estar entre... Coño, que salgáis vosotros y no salga ni Barcelona a la Guitarrasa. Esa sería un poquito la... A ver si la regidora de Sports, nuestra amiga Marisa, se la apunta y... Open Jugadores de Casa, el 2018. Semana Santa. Semana Santa, en abril. ¡Guau! Un tiempo bonito. El sitio es bonito, ¿no? Bueno, lo bueno que tiene Mataró, por eso es una de las candidatas, es porque tanto la zona donde se va a jugar, como el aparcamiento, que es lo que predomina a la hora de hacer el torneo de la página Jugadores de Casa, o sea, para nosotros es importante que tanto los terrenos como la zona de parking para los jugadores esté una cosa al lado de la otra, ¿no? Y Mataró, pues tiene una zona que queda con estos requisitos, ¿no? Que son fundamentales para poder albergar el torneo de la página Jugadores de Casa. Tenés que tener en cuenta que una vez que nosotros organizamos el torneo de la página Jugadores de Casa, todo el tema de hotel, todo el tema de... A la hora de vender las comidas y todo eso es para la misma población. O sea, la página Jugadores de Casa no obtiene ningún beneficio de todas esas cosas. Entonces, albergar el torneo de la página Jugadores de Casa, pues es un buen incentivo para la ciudad, en este caso, que lo albergue, ¿no? Nosotros como página Jugadores de Casa, el hecho de que podamos traer a los mejores jugadores y que la gente que desconoce tanto este deporte, ¿no? La gente habla de lo de la gente mayor, que vuelvo otra vez a eso, pero cuando tú ves realmente la petanca más profesional, por decirlo de alguna manera, te das cuenta que de mayor nada, no tiene nada de mayor. Entonces, que toda la gente en el 2018, en el torneo, si se celebra aquí en Mataró, tengáis la oportunidad de ver no solo a los de casa, sino a los mejores jugadores de petanca que tenemos en todo el territorio español. Y gente que va a venir de fuera de España, como David Sánchez, que es un jugador de petanca, que es de aquí de Mataró, además. Es uno de los top que tenemos fuera de la zona de España, de los pocos que juega fuera de España y que de alguna manera algo de dinero puede ganar con la petanca, ¿no? Así que esperemos que, bueno, si todo va bien, si todo va bien, esperemos que para la ciudad de Mataró, pues el día que se organice el torneo, si es elegida Mataró, podáis disfrutar no solo de este deporte, sino de todo lo que compone, ¿no? Tenéis que imaginar que estamos hablando alrededor de más de 300 jugadores, más luego familiares. No sabemos si lo vamos a hacer un día o dos días, todavía lo estamos acabando de estudiar, pues estamos hablando de almorzar, de comer, de cenar, de albergar sitios para dormir la gente, o sea que va a ser algo muy chulo para la población que albergue el torneo, el segundo, por cierto, de la página de jugadores de casa. A ver si el ayuntamiento y la Recivería del Sport, el año que viene, Vuelta a Cataluña y super torneo de amigos de jugadores de casa con Abraham. Abraham, el futuro, ¿cómo lo ves? Después de nuestro segundo año, este segundo año ha sido durillo, ¿eh? No te creas que no, nos hemos movido mucho, hemos hecho muchas cosas, pero me he dado cuenta que aparte del tiempo que se le dedica a esto, nos hace falta alguno que otro sponsor para que todo sea más sencillo, ¿no? Porque si no, cuesta mucho, cuesta mucho. Pero esperemos en el año que entre acabar de conseguir esos sponsors para poder seguir en la actualidad y poder seguir viajando y poder seguir a nuestros jugadores de casa, que son muy buenos y que son muchos, la verdad. Ya no solo hombres, en la categoría de hombres, sino también en la categoría de mujeres y en la categoría de juveniles, ¿no? Son tres categorías, hay gente muy buena y nos gustaría, desde la página de jugadores de casa, poder hacerle el seguimiento a toda esta gente, que así como hay gente que le gusta el fútbol o le gusta otro tipo de actividad, pues le gusta el deporte de lo que es la petanca. Ya sabéis, ¿estáis en Facebook? ¿Youtube también? En YouTube lo que hacemos es poner entrevistas, si queréis conocer a alguno de estos fantásticos jugadores de la casa, lo que hacemos en el canal de YouTube es poner una entrevista y le preguntamos a ellos una serie de preguntas para que la gente que es de fuera de la petanca, o no entiende nada de la petanca, pueda entender que cada uno de ellos tiene su historia. Tenemos a la gente de Madrid, por ejemplo, la señora Luisa, que es la señora de Luis de los Reyes, que es una señora de Madrid, que ahí empezó tarde a jugar a esto, ¿vale? Empezó con, no sé si me dijo, con 30 y largos, y es porque un día fue al dentista con su marido. ¡Cuidado! Iba al dentista con su marido, se pararon allí y mira, oye, pues no queréis... Y mira, empezaron a jugar, como hay otro tipo de personas que realmente empiezan a jugar a las bolas, pues una cosa más familiar. Entonces, cada entrevista, cada jugador explica el por qué, pues se dedica a la petanca y no se dedica a otra cosa. Y por qué, cuándo empezó y de qué manera fue, ¿no? Entonces, en el canal de YouTube podéis ver las entrevistas y en el Facebook podéis seguir un poquito lo que son las retransmisiones, los sitios a donde vamos y, sobre todo, la actualidad ahora mismo de lo que es la petanca con los campeonatos de España, con los campeonatos de Cataluña, con los europeos, con el Mundial... En fin, ¿no? Un poquito... Sería como en el fútbol, ¿no? Está la Copa, la Champions, ¿no? Y todas esas cosas. Pero en petanca, ¿no? Que la hay, todo ese tipo de competición. Así que, los amigos de la petanca, ya sabéis, jugadores de casa. Jugadores de casa, sobre todo. Super, Abraham. Bueno, Abraham, ha sido un placer, como siempre, nos conocimos hace un par de meses. Tanto yo como Julio nos queremos de la labor que estás haciendo y, sobre todo, en el mundo del deporte de la petanca, que es un deporte. Hay muchísima gente que le gusta y lo sigue. Abraham. Ya sabéis que tanto tú como Raúl... No, como Julio y Raúl. Ya sabéis... Las cosas, las cosas que pasan. Life. Ya sabéis que tanto Julio como tú, Raúl, hacéis un trabajo extraordinario aquí en Mataró. Ahora sé que vais a tener otras armas y que vais a empezar a hacer un poquito más de daño, así que yo os deseo toda la suerte, tanto a ti como a Julio. Y, gente, cuando vengan estos dos averos, no os cortéis ni un pelo, ¿eh? Atenderlos bien, que son buena gente, ¿sí? Sí, cabrón, de verdad. Muchas gracias. A vosotros, guapos. Y hay life.